La verdad que muchas gracias por conseguir este sueño tan lindo el día de hoy acá en el Atanasio. Como lo dije ahorita en la rueda de prensa, salí de mi pueblo de Natal con esa ilusión de hacer historia en el fútbol colombiano. Hoy dejo una huella muy importante, pero esto no para acá. Creo que ahorita voy por Aristizábal, que es el otro reto que tengo. ¿Cuál es el cálculo que tiene? ¿Cuánto taricizaba el promedio? ¿Cuánto más aspira a jugar Daira? Yo espero seguir siendo goles, eso es lo que me caracteriza. Gracias a Dios tengo un buen grupo, tengo un buen técnico, tengo buenos compañeros, el apoyo de mi familia, de mis hijas, de mis padres, de toda la gente que me rodea. Entonces, hoy voy por muchos más logros, que eso es lo que yo quiero conseguir en mi carrera futbolística. Entonces, ahorita con esto que conseguí el día de hoy, antes me llena más de satisfacción, de alegría, de levantarme cada día para seguir logrando cosas importantes. Dario, se hizo esquivo el gol, por momentos lo vimos como frustrado, como dando indicaciones. ¿Qué pensaba antes de salir al partido? Porque se sabía desde antes que había expectativa, que podía ser histórico este partido hoy. A ver, siempre salgo con la ilusión, con esa alegría de siempre hacer gol, porque uno como delantero siempre tiene que estar ahí en el área para hacer los goles. Hoy era una ocasión mucho más importante, porque sabía que teníamos un reto, quería hacerlo, porque sabemos que el Atanasio es una plaza muy linda para jugar el fútbol. Es un fortín, como siempre lo he dicho, y lo que conseguí hoy acá con el Once Caldas para mí es satisfactorio. O sea, eso va para mi vida, para mis nietos, para todos, va a ser un orgullo muy grande. Entonces, creo que eso fue el fruto del trabajo que he hecho durante 21 años de mi carrera. ¿Qué significó ese momento con la hinchada, cuando se da el gol bonito, que lloró, besó el césped, todo eso? A ver, con la hinchada de los Once Caldas sabemos el cariño que le tengo, el amor, los pelados de la barra, el holocausto, que siempre nos acompañan las buenas y las malas. Sabiamos que hace años no veía la hinchada de los Once Caldas de visitantes de tanta gente, la verdad, el acompañamiento que nos hizo el día de hoy. Pero esto también va para ellos, la celebración, por eso se lo merecen también, porque ellos también luchan, la gente de Manizales, de Caldas, de los Once Caldas a nivel internacional. Sufrimos por esta camiseta, porque la queremos, somos hinches, entonces, por eso fue la alegría de ir a celebrar con ellos. ¿Cómo lo vimos más? Ah no, la fiestita toca así en la... ¿Cómo nos implica? Claro, no, sí, claro, la fiesta la vamos a hacer con el grupo, pero que a partir de doble, cuando, si Dios quiere, cuando salgamos vacaciones, ojalá con el título para que sea mucho más lindo para mí. Lairo, ahora lo mencionaba, el profe Herrera, ¿qué papel cumple? ¿Cómo lo acompañó? ¿Qué le decía en todo este proceso? Y estando acá en el Atanasio cumpliendo el récord. A ver, con el profe, una anécdota muy linda, en diciembre cuando empezamos a hablar de entrenamientos, tuvimos una charla muy linda, que eso lo voy a escribir en mi libro también, porque va a ser un libro para que sepan. Entonces, dijimos que él siempre sacaba goleadores, me quedó con eso en la cabeza, en mi mente, dije, profe, con la ayuda de Dios vamos a conseguirlo, y vamos a hacer un logro importante, y para que quede, como yo digo, el cariño, el viejo, también le dieron las lágrimas, porque el trabajo, el esfuerzo que hace él con el cuerpo técnico, es muy grande, y siempre lo hablamos durante la semana, ahorita cuando teníamos el récord más corto, me decía que con tranquilidad, que tenía la confianza de él, y por eso, gracias a Dios, muchas gracias al profe Hernandario, que también hace historia de eso tan lindo para mí, porque son consejos muy buenos que me dio en diciembre, y lo importante fue que se consiguió, y él quería aquí en el Atanasio también. Rairo, el gol, el gol que le da el récord, aguantó, aguantó, y luego encontró el momento preciso para rematar. Sí, la verdad, ya, como si ya eran los restos, ya era la última, prácticamente, yo dije que ahí tenía la oportunidad de hacer el gol, gracias a Dios, fue un tiro cruzado que Chao no alcanzó a llegar, y pues para mí fue una alegría muy grande, porque, como se dice, me la jugué yo para hacer el gol, y gracias a Dios se consiguió. No, 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 parcero, parcero, gente, gente. Dos últimas, nos giró la chiva del libro, ¿cómo le va a poner al libro y si va a haber tatuaje por los 225? Sí, claro, eso va, poco a poco se van dando cuenta, les voy informando, pero el libro se va a llamar DM-17, entonces, para que lo tengan en cuenta, y ahí vamos, vamos haciendo historia mucho más. ¿Tatuaje hay? Sí, claro, oye, hay que hacerlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video